Muy contentos, muchas y muy buenas noticias. En principio estamos estrenando mañana, viernes 11 de septiembre, justo el día del maestro, estamos estrenando una humorada sobre los maestros y sobre el sistema educativo, con intenciones de ponernos a pensar también un poquito en el sistema educativo como está, desde un punto de vista realmente desopilante. Entonces, contentos porque es un elenco totalmente de Santa Rosa, un trabajo que venimos haciendo hace más de dos años, y bueno, está buenísimo que la gente ahora lo pueda compartir. ¿En el debut o ya hubo una presentación anterior? No, no, se está estrenando, justamente la idea era estrenarlo el 11 de septiembre, porque es significativo también, ¿no? Empezar a pensar un poco más con profundidad en la docencia. ¿Están creciendo sumando gente también de otras localidades? Sí, sumando gente, que también es uno de los objetivos de Marchanta, que todos los que tengan la inquietud de hacer teatro, poder generar producciones teatrales que involucren a la mayor cantidad de gente y que nos permita también multiplicidad y diversidad de gente. ¿Dónde será la presentación? La presentación va a ser en la cooperativa, en el Salón de la Cooperativa de Santa Rosa, mañana de viernes 11 a las 20 horas. Ya tenemos una segunda función que va a ser en el Encuentro Cultural de Villa del Lique, que va a ser el sábado a las 20 horas también en el marco del encuentro, que es un marco donde viene mucha gente prácticamente de toda la provincia, de algunas provincias linderas, así que muy felices con eso. Y después el domingo nos vamos a presentar en la Casa del Bicentenario con esa extraña forma de pasión que estrenamos hace poquito, multipremiada porque ha tenido un reconocimiento de la provincia de Córdoba, ha tenido un reconocimiento del Instituto Nacional del Teatro, fuimos invitados a un festival en Chile, fuimos invitados al Festival Urondo, que es un festival de teatro político y social que se hace en Córdoba, la segunda quincena de octubre, y la más reciente es que fuimos invitados al Festival Internacional del Mercosur, que es la primera, justo en la misma semana del Octógrafes aquí. ¿Dónde será? Eso va a ser en Córdoba capital, en general el epicentro es en el Teatro Real y teatros alternativos alrededor, entiendo que vamos a estar en alguno de esos teatros alternativos. Muy contentos porque sigue siendo un reconocimiento al trabajo que estamos haciendo, no solamente nosotros desde Marchanta, sino muchos otros grupos que están trabajando profunda y profesionalmente en el teatro. Una presentación de esa extraña forma de pasión, ¿cómo se vive ya después de pasar el debut? Y se vive de todas maneras con ansiedad porque es la segunda vez que la presentamos a la villa y el día del debut vino mucha gente, pero mucha gente se quedó con ganas de poder verla, así que estamos contentos de tener esta nueva oportunidad de que la gente pueda acercarse a ver la obra, que es una obra muy interesante, el grupo es un grupo consolidado, venimos trabajando esta obra hace casi un año, así que bueno, contentos, muy contentos. ¿Cuál es la base del argumento? Y la base del argumento, digamos, habla justamente de la pasión, de la pasión por la militancia, de la pasión por los ideales, son tres historias diferentes, en tres momentos históricos diferentes, y bueno, los invitamos a verlo porque la verdad es que no queremos adelantar mucho porque bueno, lo lindo es la sorpresa. Pero se anticipa que es una obra con contenido. Exactamente, sí, es una obra con fuerte contenido. ¿La gente a los que ya los hayan visto puede repetir y a quienes no hayan estado? Por supuesto, sabemos que estamos compitiendo con un Boca River, pero bueno, de todas maneras, hay gente que les sigue interesando mucho el teatro, así que esperamos que el domingo tengan una buena convocatoria, y nada, los esperamos a las 20 horas, el día domingo 13. ¿Es un bono de contribución, tanto en Santa Rosa como acá? Sí, en Santa Rosa es un bono de contribución de 50 pesos, y aquí es un bono de contribución de 60 pesos, y en Villa del Dique es gratuito, entrada libre y gratuita. Igualmente, en todas las circunstancias, el que necesita entrar, está invitadísimo, siempre la idea es que la gente vea los trabajos que hacemos, más allá de que pueda o no pagar la entrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!